Hola, buenos días, empezamos con Vlogmas, de verdad que es un super reto, si no se han suscrito, suscríbanse para ver si logro hacer estos 25 días de videos, todos los días editar, todos los días subir, de verdad, denme ánimos de que sí se puede, por favor, ahorita estamos desayunando Isabela y yo rapidito porque nos vamos a ir al gimnasio, van a ser las 12, normalmente vamos a las 11, así que voy a hacer como que rutina rápida para en una hora y piquito aventármela y después, ¿qué vamos a hacer? Pues ya irán viendo en el día, entonces ahorita nos vemos en el gimnasio. Hola, oigan, ya terminé en el gimnasio pero me metí aquí a un vestidor porque me da pena todavía grabar aquí. Espero que les guste también el intro, me dicen qué tal, que creen que debo de cambiarle o si está muy largo, no sé, pero ayúdenme por favor, ahorita ya nada más voy por Vela y vamos a hacer ciertas cositas hoy, saliendo de aquí les cuento, o les cuento de una vez, no, de una vez. Nos vamos a cambiar otra vez, no estaba en nuestros planes pero en donde vivimos ahorita nos robaron, yo sé que obviamente no les conté nada en Instagram ni en ninguna red social, pero sí, nos robaron en este depa, algo leve pero Jonathan sale a trabajar ciertos días 24 horas, entonces yo estoy con el temor de que, o sea, no sé, qué tal si nos roban otra vez o qué tal si tratan de entrar porque justo ese día que nos robaron como que tocaron las ventanas, no sé, para checar si había alguien o no sé y de suerte estaba Jonathan ahí, pero qué tal si lo llegan a hacer cuando Jonathan se va a trabajar esas 24 horas, entonces hubo oportunidad en otro departamento y luego pasó esto de que nos robaron y dijimos, bueno, creo que es como que alguna señal de que si nos mudemos, entonces pues no estaba en nuestro plan, no queríamos, pero entonces hoy voy a ir a entregar como que el dinero del nuevo depa, o sea, eso de mudanza otra vez tan rápido, no quiero. Me tengo que bañar, sí, me tengo que bañar, tengo que hacer la carta para decir que ya nos vamos a salir del depa, o sea, para darla a estos depas actuales, tengo que hacer de comer, tengo que bañar, ah, ya dije que me tengo que bañar, tengo que hacer de comer, quería grabar, pero no va a pasar eso, despertando vela, nos vamos a Matamoros, la dejo, o sea, yo creo que lo que voy a hacer el primero es hacer la carta para llevarla al depa, digo aquí a la oficina, entregar la renta, también tengo que hacer el cheque, y luego ya me baño y ya estoy aquí para cuando Isabela despierte, y hago de comer y todo, ay, de esos días que quisiera dormir, quisiera, listo, yo pensé que me iba a tardar más imprimiendo, como que, bueno, haciendo la carta para ya salirnos, pero no, encontré un borrador, un acordeón en internet, le puse nada más, como que carta para dar aviso, y listo, nomás le modifiqué unas cosillas y ya quedó, así que voy a ir a dejarlo, ah, voy a hacer el cheque, estaba viendo mientras un blog de Careli, que me encanta, me encanta, me encanta, yo sé que es la favorita de muchas, igual que mía, este, entonces, esto ya quedó, no me quiero ir, me gusta tanto este departamento, o sea, me gusta mucho, siento que es como una casita, pero, no sé, no crean, estoy así como, o sea, es que, como yo les había, bueno, nosotros les habíamos dicho en otro video, este ya, pues, nosotros lo veíamos, nos gustó tanto, que ya lo veíamos como que, o sea, antes de mudarnos ya a nuestra casa propia, este era el último departamento, y nos gusta mucho, o sea, estamos súper cómodos, pero no puedo tampoco como que arriesgar de que me gusta, y de la comodidad, a que, no sé, no sé, que alguien esté checando cuando yo era tan se va al trabajo, o cosas así, entonces, así que esta es mi cara natural, 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 a ver, vean, esto, no me gusta, estas ojeras, no me gustan, todo lo que no me gusta, no, pero sí, ahorita me voy a dar mi zarpazo de tigre, porque ya no es manita de gato, ya es una cosa más, más acá, este, porque voy a cenar con una amiga, así que no voy a tener tiempo de maquillarme hasta, o sea, ya me tengo que maquillar desde ahorita, para más tarde, porque claro, uno se toma la foto cuando va a comer con la amiga, cenar con la amiga, desayunar con la amiga, entonces, pues sí, quitarme estas ojeras. Pues ya casi estoy, no sabía qué blusa ponerme, así que... ¿Qué es esto, mami? Cebolla. ¿Una? Uh-huh, ¿te la quieres comer? Belita está comiendo sopita, se acaba de despertar, ¿sabe fea? Dámela, yo la tiro. ¿Qué? ¿Qué? Ok, vamos a... ¿Te gustó la sopita? Sí. Sí, y mientras, ¿qué estás viendo? ¿Qué película estás viendo? ¿Mi amor? Frozen. Frozen. Nada más que le serví frijoles, y cuando cocí los frijoles le había puesto cebolla, entonces salió ahí una tirita de cebolla, y le encanta la cebolla, pero como que le supo feita. Y le voy a hacer la pañalera a Isabela, porque vamos a ir a dejarla con mis suegros, ustedes y yo. No sé qué zapatos ponerme, pero ahorita veo, le voy a preparar la pañalera primero. ¿Vas a hacer la casa nueva? Sí. Al lado de casa de tus primos. Tus primos. Tus primos, mami. ¿Quieres vivir ahí al lado de tus primos? Sí. ¿Sí? Sí, ahora me metemos. ¿Estás feliz? Sí. Ya venimos para lo del contrato del nuevo depa. Hola, hola. Oigan, ya dejé Isabela con sus titos, nada más estoy esperando que mi amiga salga del trabajo para irnos juntas a Bronzeville. Y mientras, pues voy a hacer tiempo, dije, como hago tiempo, cerca del puente, me compré un trolelote, pero un señor trolelote. Déjenme les muestro. Me encantan los de la plaza porque le ponen rufles así molidos, cacahuates, ajonjolí, o sea, yo estaba acostumbrada, como, no sé si los demás, a trolelote. ¿Qué es trolelote? Son esquites o no sé cómo, elote en vaso, no sé cómo le digan en otras partes, creo que esquites. Este, normalmente yo nada más era como que los conocía con queso, crema, mayonesa o mantequilla y ya, limón. Y, obviamente, su chile que pica o no, que no pica, ¿no? Pero, no, estos son señores trolelotes, así que estoy súper, súper, súper antojada y ya me lo quiero comer. Así que ya voy a llegar a estacionarme a algún lado para esperar a mi amiga ahí en el puente e irnos juntas. Ya me estacioné, voy a esperar a mi amiga. Me estacioné en un parque, me voy a comer mi trolelote, disfrutarlo. Ah, ya se me hace agua la boca. Este, y voy a ver videos, o voy a editar el video de hoy, hasta donde llevo, sí. Oigan, vean, es la tercera vez que cruza y yo estoy tan feliz porque toda mi vida en Estados Unidos... Ah, no. Pero sí 10 años rogándome que se acerra la visa. Sí, ya, ya era justo y necesario y solamente porque su novio vive acá, pues... ¡Está lindo! Ya la sacó, ¿verdad? Gracias a Dios por el novio de Irene. Porque gracias a eso ya puede venir acá a los Estados Unidos. Así que venimos a las tiendas, obviamente. A comprar. Oigan, yo quisiera que me regalaran esto de Navidad. Con esto me conformo. Vean, es una bata, pero súper calientita. Y trae bolsas, que yo amo que traigan bolsas las cosas. Tiene este detalle. Solamente cuesta 15. Quien vea mi vlog y me conozca, regálenmelo. Ay, nomás estas orejas no me encantan. No, este color no. Este color me encanta. Estos tonos no. Este. De hecho voy a ver pijamas. Mi amiga se anda midiendo, así que estamos esperando. Vean qué rico este. Como que la tela 22 no está tan rico. ¿Será que soy coda? ¿Será que soy coda? Ay, qué bonita esa también. Vean, 16. Esta. Qué bonita. Y no trae gorro. Está bien. Tiene sus bolsitas. Ay, quiero una bata. Creo que yo tenía... Ay, vean. Es un mameluco. 18. Ay, este ya está más elegante. A ver. En otro vestido conmigo. A ver, les voy a enseñar qué me voy a medir. Es este. Jumpsuit. Otra vez un jumpsuit. Pero es otro corte. Estos pantalones que tenía chorros de ganas de probarme. Este. Que este no estoy muy segura, la verdad. No sé. Luego este que también. Otra vez tercero, ¿no? Pero es que tenemos una sesión el domingo. Entonces... No sé si ese. Y un top. Necesito que alguien me done. Cadera. Oigan, ya me tocó una primera vez de Irene conmigo. Su primera vez en Starbucks. ¿Qué? Ahí le eché almendras. Qué bonita. Es que ella es vegetariana. ¿Vegana no? Vegana. Ah, vegana. Sí. No me gusta el que es así. Bueno, es vegana. Y yo carnívora. O sea, no sé cómo. Es el amor de Dios. Solo por el amor de Dios. Si les contáramos cómo nos conocimos. Nos caíamos tan bien. Ahora me ama más cual que tengo visto. Ah, claro. Claro que sí. Oigan, ya llevé a mi amiga de regreso a su carrito. Este... Y ya me vine yo a Target. Porque ella ya era tarde para ella. Este tenía que manejar sola y así. Entonces estoy viendo aquí en Target. ¿Qué le podemos regalar a Isabela? Porque ya va a tener patio en el nuevo depa. Entonces le queremos poner como... Pues columbio, resbaladillas. Dijimos, ah, eso de Navidad. Pero luego es como que... O sea, lo va a ver ahí. Ah, esto es mi regalo de Navidad. Entonces queremos comprarle también una bici. Pero a mí no me gusta comprarle cosas de personajes. Porque siento que tiene una racha de que le gusta algo. Y luego, ah, ya no me gusta. Ya no lo va a querer usar. Y luego le va a gustar otra cosa. Y va a querer esa misma cosa, pero de otro personaje. Creo yo. No sé. No he tenido otros hijos. Pero he tenido hermanos. Entonces, este sí. Y ando buscando una falda para el pino. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver qué más. ¡Ay, vean! Unicornio para poner ahí. ¡Ay, ahí está! Corona. Corona. No tengo corona, pero quiero hacer yo una. Ay, no más que cuando yo hago las cosas, luego no me agrada. Entonces, por eso compro. Porque tengo la idea, pero no me sale. Pues, ya llegamos a la casa. Y les voy a enseñar qué compré en Marshalls, en Target. Que son súper poquitas cosas. Pero para finalizar este vlog, este, vean qué bonito se ve el pino, ¿verdad? Ahí de fondo. Bueno, fuimos a Marshalls, a Ross, pero yo nomás encontré en Marshalls estos pantalones que yo los había visto en TJ Maxx, pero un gris más clarito. Y no me quedaron. La talla, creo que 3. Sí, no me quedó, no me cerró. Pero la 5 me hubiera quedado ideal y fue la que encontré ahora en Marshalls. De un gris más oscurito. Me gusta porque los quiero usar con tenis, con sneakers blancos, pero también para el trabajo me súper sacaría del apuro porque no me quito los negros. Lo que no me gusta es que no trae bolsas, pero hace súper bonita forma porque vean la cintura que hace. Y luego, sí, estas pinzas hacen como que me haga cadera, que es lo que yo necesito, las pinzitas que trae ahí. Así que me gustó bastante, vean. Es de cuadros, así que me gustó, me gustó. Ahora, en Target, casi todo es de Isabela. Like always, este, sí, todo es de Isabela. De hecho, son compras de Isabela nada más. Pues le compré unos jeans, este, ahí en Target, Cat & Jack porque para mí, de verdad, son esenciales. Es como uno, o sea, tienes jeans y te los pones con todo. Entonces, ella tenía como unos leggings tipo mezclilla, pero no, ya le compré unos jeans porque con tenis, con botas, con todo queda y súper saca del apuro. Y le compré esta, que es como jueguito de su legging que les enseñé en el haul, que tiene como estrellitas con plateado. Pues vi que este era como que el jueguito, entonces se lo compré y a otros pants que tiene también le quedan, entonces muy bien. Luego, vi en una sección como que de regalitos que están teniendo en Target, las cuales están bien padres, este, en el área de niñas tenían estos como regalitos que cuestan 5 dólares las 3 bolitas. A mí me encantan estas bolitas y más porque yo le hago a Isabela nada más un chongo, no le hago generalmente dos. O sea, dos es así como que muy de vez en cuando, pero sí le pongo un chongo siempre, entonces ahora pues ya le pongo la bolita y se ve súper padre. Ella tenía unos pomponcitos también rosas que, de hecho, ella los perdió porque se quitaba, era como un clip y se los quitaba. Le encontré este como memorama, sí, memorama de Peppa, que pues ya, ya, ya lo estoy aceptando que le gusta Peppa y pues ni modo. Yo prefiero que vea Peppa a otras cosas que salen ahí en YouTube y así, que por cierto no, tratamos de que no vea YouTube porque no sé si ustedes han visto que salen, o sea, súper disfrazadas unas caricaturas de Frozen, de Spider-Man y salen haciendo cosas muy, muy inapropiadas para niños. Entonces, y como que la, el thumbnail es como si fuera Frozen, pero es otra caricatura que la distorsionan, la editan, no sé. Entonces, ella ve YouTube nada más en la tele porque así nosotros controlamos lo que está viendo y en el teléfono puede ver Netflix. En Netflix, pues todas las caricaturas que vea están bien, pero sí. Luego, ¿ven eso rosa que tiene alrededor el pino? Es como este, lo encontré en el área de un dólar y tres dólares en Target, así que le faltaba, no sé si alcanzan a ver, que está como vacío. Le voy a poner un poquito más, costó un dólar esa cosa. Eso fue todo por el video de hoy, por el vlog de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, ayúdenme y díganme sobre todo de la introducción del video, lo que sale primero, si dura mucho, si dura poquito. Bueno, más que nada, si dura mucho. Y los vlogs, si los prefieren de menos de 10 minutos o más de 10 minutos. Les pregunté en Instagram y hasta ahorita iba más de 10 minutos, que espero que me salga, pero si es de menos de 10 minutos, por favor, no se me vayan a enojar porque son diarios. Entonces, tal vez sean chiquitos o videos como que de alguna manualidad o algo así, chiquitos, pero porque son diarios. Entonces, para que lo tengan en cuenta y pues yo ya voy a acabar de editar el video para subirlo, para que esté mañana tempranito el vlog más number one. Entonces, muchos besos, muchas bendiciones y gracias por ver el video. Bye.